Sí, la verdad que sí, con mucha emoción, la verdad, encontrándonos con la audiencia que creo que durante seis años siempre estuvo, saturando los teléfonos, jugando, con mensajes, la verdad, una experiencia muy linda estos seis años. Bueno, ¿cómo has pasado esta mañana? ¿Has tenido sorteos? Coméntanos cuáles fueron los recuerdos que más llegaron a vos, porque en seis años pasan muchas cosas. Me impactó que aparezca todo el mundo en estos seis años, apareció desde el que estuvo el primer año hasta el último, el que se fue a vivir a otro lado, te llamó, el que hacía radio acá, que hizo operación, todos, llamaron todos, y eso creo que habla del buen concepto de la radio, que con mucha gente se fue muy bien, gente que nos mandó plantas, gente que vino a jugar, los anunciantes, todos llamaban, queremos jugar, ¿qué ponemos, Javier? Fue algo de no creer, y sigue siendo masiva, y creo que sigo afirmando el logo, que es la cadena de la familia, a nivel zonal también, y con el cariño de la gente, que no te trae una cartita, Raúl Cuquejo esta mañana con una flor, gente que nos trae cosas para comer, vamos a ir rodando, es algo muy lindo el cariño, que desde esta mañana a las nueve menos cuarto que arrancamos nos están brindando. ¿Hay tortas? Hay tortas, sí, tres tortas, porque nos han traído una de regalo, otra de chocolate y otra que viene, en fin, así que, y bueno, y ustedes ven los chicos del equipo, y a la tarde se suma todo el equipo de la radio a trabajar, entonces, muchas ganas de seguir, y bueno, con implementación tecnológica nueva, un cambio de antenas que se hace, se baja todas las viejas antenas de la radio, y se pone todas antenas nuevas plegadas, porque en el tornado nos dejó un daño bastante grande, pero la cobertura sigue siendo la misma, hasta los técnicos de la radio nos han llamado para saludar, entonces, yo estoy muy feliz porque, te voy a decir la verdad, el especial lo armamos así de momento, y salimos, porque la verdad que con todos estos cambios técnicos y demás, y la gente nos acompañó desde el momento cero. Javier, una de las características de tu radio es la amplia cobertura, ¿hasta dónde está llegando hoy FM Sueños? Mira Karina, más allá del desperfecto técnico que causó el tornado, que la planta transmisora dio señas de esto hace un mes, lo hago público, porque si la gente ve que en estos días se corta, porque se está haciendo cambios, hace la semana pasada, que los dos técnicos de Córdoba están trabajando, nosotros tenemos una cobertura de 80 kilómetros sonales, llegamos hasta el viaje de Villa María, llegamos hasta la entrada de Las Varillas, en Zacanta nos pasa que hay otra radio con el mismo dial, no entramos, llegamos hasta la entrada de la autopista de Córdoba, llegamos hasta Rollito mismo, hemos llegado hasta la zona de Balneario, Uncativo, Colonia Almada, que es más allá, casi 80 kilómetros sonales la radio recorre, y hoy nos llamaban de Colonia Almada, una señora de la zona rural de Uncativo, Río Primero, y eso nos gusta porque digamos que no solamente localmente la radio sigue vigente, sino en la zona también. A través de internet, obviamente todavía podemos seguir. Sí, se puede seguir a través de internet, yo soy el que por ahí la apagó y me olvido de prenderla, que por ahí mucho el reclamo es ese, pero bueno, la gente está, y bueno, agradecerle a la audiencia, Karina, que son ellos, yo no digo que seamos los más escuchados, porque acá hay nueve medios, en lo cual la audiencia hoy hay otra plataforma comercial, como a nivel de oyentes, que está repartida, pero yo creo que todavía la gente sigue manteniendo ese nombre vigente de FM Sueños, que eso es lo que me hace bien a mí, agradecerle a la audiencia, a la gente que hace la radio, y a los anunciantes por seguir confiando en esta radio, que fue un sueño y hoy es una realidad. Cambiando un poco de tema, continúa el teatro y una nueva presentación. Venimos de una presentación realmente maravillosa, sala llena de Yo Quería, que calcula vos que CBA 24N, el portal del multimedia SRT, Canal 10, una periodista colega, amiga nuestra, vio en Facebook todo esto, y inmediatamente desde el departamento de redacción de CBA nos llamaron y tenemos una nota que hoy ya salió, y en toda la provincia en el portal lo pueden ver. Me llamaron de una radio de Río Segundo y demás colegas y amigos que se sorprendieron cuando lo vieron, y en la Universidad 580 también estamos a punto de hacer una nota, y el domingo reponemos otra función más a la hora 20 aquí en el teatrino. Comentanos entonces acerca de la nueva presentación de esta obra, dónde podemos comprar las anticipadas, qué horario va a ser la función. 20 horas, hay chicos del teatro que ya la están vendiendo, o si no se pueden acercar ese mismo día el teatro. La otra vez tenemos la sala llena, esta vez todavía hay venta, pero no al nivel del otro domingo. Yo creo, esperamos que nos acompañe este marco de público, que vengan, porque es una historia maravillosa, yo quería cuánto puede dar una mujer por ser madre. Mucha gente emocionada y muy buena la crítica también. Bueno, Javier, en el cierre la pregunta. Esta tarde una marcha a nivel nacional que está tratando de pelear en contra de la violencia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Vas a estar presente? Ya se postó un móvil de FM Sueños que va directamente a las 5 de la tarde a recorrer la plaza a ver qué es lo que va a pasar ahí. Y bueno, yo creo que es un movimiento nacional. Y bueno, le hacía una nota el otro día a las chicas, me parece fundamental que se haga esto, porque hablamos de femicidios. En el caso mío escribimos una obra que apuesta a la vida, pero lo hicimos también en torno a tanto maltrato de la mujer. Me parece que está ni una menos. Sería bueno que pensemos que ni una menos que no se siga matando mujeres indefensas y que hablemos que un hombre por ahí, en el pelear diario con la mujer no tienen las mismas fuerzas ni las mismas convicciones y que podamos concientizar todos sobre esto.